Pedro, tu canción favorita. Te perdí. Desde que te perdí, mi alma es un rincón sin luz. Desde que te perdí, arrastro mi pesada cruz. Condena de mi destino, cadena de dolor, sentencia de mi amor, tu amor. Desde que te perdí, la vida no me importaría. Mi pensamiento a ti, aunque quiera olvidar, se va. No te podré olvidar, aunque no vuelvas más. Desde que te perdí, mi alma es un rincón sin luz. No te podré olvidar, aunque no vuelvas más. No te podré olvidar, aunque no vuelvas más. Desde que te perdí, mi alma es un rincón. Gracias.